Vamos al descanso mentolado, lado a lado. Es que antes para llegar al descanso tiene su trajitillo. Está en la zona del trajín antes de llegar al paseo marítimo. Lado a lado. Ya hace un calor que se pasa ya. Tampoco se pasa. Veloce que abajo. Vento lado. Vento lado. Lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Se nos ha olvidado. Tenemos pendiente y algo, ¿no? No. ¿Qué pasa? Hola. Lado a lado. Hola. Ahí tenemos una casilla pendiente. Sí. Pero la otra que vimos. Otro día. Os voy a enseñar el mare nuestro. Hoy está pitoso. Mi Dios. A mi me gusta. Lado a lado. Llegamos al descanso. Llegamos al descanso. Vamos al descanso. Ahí está. Está en la tempidad. ¿Eh? Qué único cambio. Cambio. Y esto. Ok. Ok.